Bueno mis plebeillos, a veces ustedes se han dado cuenta que como es que vea que ella se toma las fotos muy sexy cuando está sentada y obviamente sale súper súper bonita El primer paso es que tú tienes que arreglarte por ejemplo el enterizo, el vestido que tú cargas Hacerlo que se vea muy bombachito En caso yo lo hago bombacho porque en lo personal me gusta Estos bombachitos que tú puedes realizar acá les puede servir también para esa persona que tiene un poquito pasada de barriguitas, borrullitos Hacen así y para que puedan disimular un poco Luego lo que hacen en pignado coster es que lo colocan para cualquier lado Y luego postean el rostro que desean postear Esa es una pose Pero obviamente tú también debes darte cuenta de cuál es tu amor de la foto, de cuál es lo otro Y de que puedas mostrar muy bonito y que se vea demasiado sexy Pero sin llegar a lo provocativo Entonces esa es la vaina Por eso es que a veces yo puedo hacer hasta así A veces la hago de una manera seria porque a veces siento yo Que la foto seria le da como un poco más de glamour y elegancia al mismo tiempo Pero luego a veces también trato de sacar mi sonrisita Ya que muchos me la piden, ya que muchos me la piden, ya que muchos me la piden, ya que muchos me escriben mensajes Que les encanta muchísimo lo que son mis camanenses Bueno yo los conozco por hoyitos Entonces son muy muy bonitos En lo personal yo Casi alguna de mis familias tiene el hoyito Pero a veces uno leyendo en google dicen que no es hereditario Que es una deformación de acá del músculo Pero bueno yo me quedé con lo de hereditario Porque casi muchos de la familia, bueno no muchos, son contables de la familia que los tiene En eso salí yo Por ejemplo la persona que a mi me adopto Que viene a ser mi tía Ella los tiene, yo los tengo Cambio algunos de sus hijos O sea que vienen a ser mis hermanos adoptivos Pero igualmente somos familia Como venimos a ser como primos hermanos Ellos también no los han sacado Y lo saqué yo Entonces hasta por ahí decían que si era ella Y ahí igual tú puedes hacer cualquier cosa Así A manero, yo pago el taxi Y miren eso estoy Ahí tú puedes hacer cualquier movimiento Puedes hacer cualquier escena Lo que tú desees Sinceramente me ven un poco a esa juta Porque me hace falta la linterna Son los que Alexander está trabajando Entonces Me veo por eso un poco oscurita Pero ya bastamos el proceso de comprar el aro de luz Y ya está